era 2010 mi hermana ya tenía 14 años así que ya podía entrar en una función de clarificación b así que la salida familiares en ese momento era que mi papá entraba con ella a una función de esta clasificación y mi mamá entraba conmigo a una clasificación todo público no imaginé que esa película iba a cambiar mi vida como lo hizo en este caso en particular voy a hablarles de una saga que amo desde la primera vez que la vi y que ha pasado más de una década y sigo teniendo ese mismo sentimiento sobre ella es una de las razones por la cual escogí una carrera que tuviese que ver con producción audiovisual y del por qué quiero estudiar la carrera de cine formalmente es sobre cómo entrenar a tu dragón y por qué creo que es la trilogía de la década como en el dragón se estreno el 26 de marzo de 2010 está dirigida por chris sander y dean de blois quienes habían dirigido antes lilo y stitch en el 2002 es la decimonovena película de dreamworld animation y está basada en la serie de libros de chris sider cowell del mismo nombre la historia toma lugar en una tribu vikinga donde un joven llamado hiccup aspira a seguir la tradición de su tribu de convertirse en un asesino de dragones hasta que captura a su primer dragón y con esto la oportunidad de cambiar su tribu para siempre las siguientes entregas fueron dirigidas por dean de blois y chris sander se quedó como productor el poder de la adaptación ringwords había alcanzado un punto importante en su filmografía siendo el estudio que estaba a la par con wild disney animation y sus películas estaban fuera de lo convencional era lo opuesto a lo que esperaba de una película de animación en esos momentos con humor satírico y siendo conscientes de lo que eran películas como el camino hacia el dorado con cupanda meramente entre otras pero de igual forma entregándonos películas serias y poderosas como el príncipe de egipto o spirit y que son una obra maestra narrativa y técnicamente hablando demostrando que el estudio tiene la versatilidad de hacer cualquier cosa en el 2004 los ejecutivos de dream world animation se interesaron en los libros de que si la cover y desde el principio se tenía la idea de hacer una adaptación fiel al material de origen pero cuando sanders y the glory tomaron su puesto de co-directores hicieron los cambios necesarios para poder lograr la película haciendo su propia interpretación ya había hablado en otro vídeo sobre las adaptaciones pero resumiendo una adaptación es adecuar un material ya existente a otro formato y es que la verdad todo se puede adaptar la pregunta sería cómo se logra una buena adaptación el nuevo material adaptado funcione por sí mismo y necesidad de que el espectador tenga que recurrir al material original para poder entender qué está pasando o para poder justificar acciones con el material original y si te estoy viendo a ti harry potter uno de los cambios más importantes que tuvo la franquicia fue cambiar la edad de hipo en el libro era un niño de 10 años pero en la película era un preadolescente de 15 además que kimuelo en los libros es una especie pequeña y común pero en la película es un furia nocturna el dragón más raro rápido poderoso y que fuese lo suficientemente grande para que hipo pudiese montarlo estos cambios consiguieron que el público objetivo no fuese tan reducido porque antes de hacer esto era muy dulce y complaciente pero ahora posicionándolo como un filme con madurez una de las características que acompañará toda la trilogía pero aún no nos adelantemos la animación volvamos en el tiempo al 2010 al sol de hoy veo una y otra y otra vez la película sinceramente la que más es repetido no siento el paso del tiempo y no como debería y eso me encanta el cgi en general envejece muy mal a cada año que pasa y debido obviamente al avance de los software pero se puede batallar este caso si se le presta atención a los pequeños detalles es justo decir que para esta película lo tomaron muy en serio y por eso es que ha envejecido bastante bien las texturas de los materiales la ropa el cabello o las escamas de los dragones sombras de tuerca los fondos las características que tienen los personajes como pecas arrugas cicatrices se nota la escala con la que trabajaron hasta los imponentes escenarios y colores de los mismos y esto es un dato curioso roger denke que es conocido por trabajar con los hermanos cohen y en otras de estas películas que posiblemente sepan que se los voy a dejar aquí fue contratado como consultor creativo para poder lograr ese aspecto de acción en vivo en la película y es por eso que los escenarios pueden pasar por una fotografía real y no como una animación hecha por computadora porque querían que fuese lo más realista posible si quiero resaltar que en render no es lo mismo que decir la animación en sencillas palabras o por lo menos lo que yo entendí el render es la textura es lo que se puede ver de la animación mientras que en sí la animación son los movimientos y es increíble cómo se ve la película justo ahora en ese aspecto porque los movimientos se siguen viendo fluidos y además que cada personaje principal tiene una manera específica de cómo se mueven o como el movimiento corporal es creo y como había mencionado antes de que he visto muchas veces esta película he prestado muchísima atención a cómo se mueve y por en las tres películas y esto incluyendo también series y cortos y por mantiene esa misma gestualidad a lo largo de las tres películas una de las razones por la que los movimientos de los personajes se ve muy fluido muy real es que justamente para la primera película usaron referencias reales pero la cúspide de la técnica sin lugar a duda fue en la segunda entrega fue un golpe y supera por mucho todos los aspectos que mencioné de la primera película y me acuerdo muy bien de cómo fue la reacción del público cuando salió este teaser trailer en el 2013 yo justamente tenía tambor en ese momento siéndole sincera todo mi inicio explotó todos estábamos como qué es esto o sea que de tan asombrada nada más cuando salió esta cara y si el logro de la tercera mejora en pequeñas cosas pero no se sintió tan fuerte como lo fue de la primera a la segunda quiero mencionarlo que es asombroso como los animadores crean escenarios también logrados y tan magnífico que parecen reales además de todos los detalles que tienen las películas es algo de admirar te cama cultura nórdica con dragones una amistad prohibida y una búsqueda de identidad esto es lo que la identifica no es sólo una historia de un chico y su dragón mascota también representa la lucha interna de lo que cree correcto a pesar de lo que digan a su alrededor los complejos e inseguridades y finalmente la madurez y el amor todos esos temas son los que abordan en la trilogía yo podría quedarme hablando de toda la trama de las películas pero voy a irme a puntos específicos de cada una pero comenzando saben lo importante que es los primeros 10 minutos de una película son indispensables por dos cosas poner en contexto al espectador y engancharlo para que se quede viendo la película hay bastantes ejemplos buenísimos de cómo se puede lograr esto pero esto podría ser material para otro vídeo comenzamos con un gran plano general y con la voz de nuestro protagonista diciendo esto es berg en una secuencia que puede poner en contexto al público una secuencia divertida ingeniosa y bien dirigida en donde explica en dónde y cuándo estamos quiénes son cuáles son sus motivaciones las personas a su alrededor y cuál es el conflicto de la trama es un primer acto bastante bueno y directo para tener tiempo para desarrollar la acción de la película y este esquema de presentación se repite en las dos siguientes entregas con ligeros cambios pero en general la misma estructura el color ok yo sé podemos decir que yo soy una fanática de los colores sí creo que es quedó muy claro cada vez que hago vídeos el color es una de las cosas que más me encanta en las películas porque se puede usar como herramienta narrativa para transmitir una idea o un sentimiento específico en sí los colores tienen efectos universales pero el director tiene toda la libertad de usar los colores que le dé la gana en pocas palabras la primera es la que para mí usa mejor esta herramienta toda la trama se desarrolla entre los colores naranjas verdes amarillos azules y grises y depende de cuáles escenas nos encontremos se puede entender porque hay escenas con tonos más brillantes o tonos apagados pero hay dos escenas que destacan del resto y son diferentes entre sí la primera de ésta es cuando hipo hace el primer contacto con chimuelo la mitad de la escena es verde pero cuando empieza la interacción más íntima la escena es rosada no hay otra en toda la película que sea de este tono de hecho en la segunda película no hay ninguna escena rosada con hipo si no es con estoico donde habla de lo preocupado que está de encontrar a hipo es hasta la tercera que tenemos otra escena de un notable color rosado cuál sería mi interpretación sobre esto es una referencia al interior del personaje a su sensibilidad en estas escenas nos delatan sus miedos sus pensamientos más profundos o para representar sus momentos más felices encontrando a su mejor amigo el recuerdo más bonito de su infancia con su padre y su presente con chimuelo y el amor de su vida la segunda escena es cuando encontraron el nido de dragones que es totalmente roja antes de esta escena no hay otra escena igual ni después en la trilogía ese momento en la trama fue un total peligro y terror antes el único elemento que es notablemente el dragón muertes rojo es el escudo que hipo usa en sus entrenamientos pero después de enfrentarse al dragón muertes roja termina representando en el último acto la prótesis de chimuelo y parte de sombrera en la segunda parte de paso usa un objeto de este color para simbolizar que son uno solo como el mismo hipo dice y es curioso porque el rosado es sencillamente un rojo con mucha más luminosidad entonces allí mis dos conceptos de que las escenas rosadas representan el interior de hipo y el rojo es lo exterior tiene mucho más sentido nubes luz y sombras verán hay películas que usan ciertos elementos físicos para transmitirte subliminalmente un sentimiento o arco en las historias en the wind usan el viento para describir el conflicto interno que tiene la protagonista en brick como saltos entre el pasado y el presente la segunda definitivamente es la mejor visualmente y ya lo mencioné antes tanto en la animación como en la puesta en escena pero quiero hablar en específico de la iluminación porque la luz refleja el conflicto interno que tiene hipo a lo largo de toda la entrega juega un papel importante en esta entrega siendo otro protagonista el uso de las luces y sombras fue algo que no vi en la primera y no se repitió tan intensamente en la tercera recordemos venimos de una trama donde toda su tribu incluyendo estoico lo menospreciaba por quien era durante toda su vida una ida así es jodidamente difícil de sanar y con eso no puede ver que después de que él mismo fue quien le salvó el culto a todos en la primera entrega todos a su alrededor lo apoyan en este sentido todos en su tribu confían en hipo solo que hipo no confía en sí mismo lo más importante en este momento es su papel en toda esta historia y no un conflicto de convertirse en algo que no es que sea lo que la gente de su tribu su padre su madre o sus amigos esperan que sea es que todo su conflicto es la inseguridad y el complejo de no ser capaz de hacer nada de eso esto ya no los dice el mismo en el discurso del funeral de estoico pero realmente se ve reflejado en la iluminación y en las nubes también en la primera escena de vuelo lo vemos libre escapando de sus responsabilidades como futuro jefe de ver y al estar lejos teniéndolo a su espalda está nublado y gris pero a pesar de que al frente suyo esté nublado es brillante esto para mí es algo dudoso de explicar porque podría representar la área neutral de todo el conflicto de la trama o de sí mismo de todos los ideales que están explorando de estoico balca y drago que son ideas extremistas después de todo y por siempre fue un mediador durante todas las dos primeras películas y se refleja en el paisaje nublado pero brillante cuando se encuentra con balca cuando decides regresar a ver la nubosidad y que tanta luminosidad haya en las escenas refleja sus sentimientos en ese momento y que tan conflictuado esté porque hay escenas donde está totalmente despejado y con mucha luz que podría representar lo feliz que está en ese momento pero hay otras que están todas oscuras y llenas de niebla o nubes y va acorde con el desarrollo de la trama paralelas estas son importantes a lo largo de toda la trilogía forman parte de la narrativa de manera visual la tercera es mi menos favorita porque desde la primera vez que la vi la sentí la más floja de las tres pero cumple su función de cerrar la trilogía toda la tercera es una paralela de la primera siendo hipo el estoico y muelo lipo y grimmel la muerte roja hipo tuvo un evento traumático quedó indefenso por completo cuando drago le dijo la frase que no es nada sin tu dragón agregando otro complejo en su vida y muelo siendo controlado por el otro alfa y siendo el responsable de la muerte estoico que de paso fue un sacrificio para poder salvarle la vida del ataque de su mejor amigo ese trauma de seguir siendo no suficiente se refleja en la tercera el salto de tiempo es menor que de la primera a la segunda de tan solo un año y eso nos deja que el evento es reciente pero a la vez no y todo gira en que hipo está deprimido y teniendo una dependencia emocional con chimuelo y todos en ver están conscientes de que está en ese estado y aunque nadie se lo diga de forma tan explícita ahora recordando creo que si se lo dijeron pero por lo menos no es alguien del círculo cercano todos de alguna forma intentan decirle que no está solo en todo esto y que confían en él como ha sido siempre desde la primera y por convertirse en jefe de forma tan abrupta y de paso solo tomó este papel que tenía estoico en la primera entrega y así como estoico le llegó un obstáculo que no podía resolver él solo llegó grimmel a la ecuación al principio pensé que grimmel era más un pretexto para que todo ver desaparecía del mapa ahora que la analizo mejor grimmel es lo que pudo haber sido hipo si hubiese matado a la furia nocturna en ese momento en la primera entrega así que sus motivaciones son sumamente personales y por ende lo hacía mucho más real y hablando de chimuelo por fin se siente que el reflector es sólo para él y es algo que nunca habíamos visto y es súper adorable o sea es hermoso no no tengo nada en contra de decir de estas escenas es nada más él siendo un dragón que las escenas donde sale es nada más música y soniditos de dragones y en esta entrega es hipo encontrando algo que lo hace ser el mismo y en este caso es la life fury encuentra su lugar en la historia y todo eso choca con lo que hipo es para su historia y su que siente miedo de dejar de ser la persona que era para por fin tomar las riendas de su vida y ya aquí es donde todo encaja lo que hace diferente de la primera entrega es justamente astrick estoico no tuvo a alca en los siguientes 20 años y no buscó otra persona porque en palabras de él fue su único y verdadero amor de su vida y la frase que dice en el segundo flashback es tan real que duele con el amor también llega el dolor es parte del trato a veces duele pero al final siempre lo vale no hay mayor regalo que el amor para mí hipo y astrick es una de mis parejas favoritas de todo el tiempo si no es la primera son mi confort ambos y aunque esto ya está fuera de las películas yo vi la serie de dragón y reyes de age que son las series que transcurre entre la primera y la segunda entrega que no es necesario verlas para darte cuenta lo bien que está construida su relación me explico la serie es para personas que quieran saber más del universo como yo da muchísimo más contexto de lo que como pasaron de una sociedad solo de vikingos a una utopía con de gones pero cómo fue su relación en los siguientes cinco años entre las películas que en principio siempre fue una amistad que hacían juntos se quedaban la onda pero en uno de los dos a los 15 era lo suficientemente maduro para estar en una relación y luego pasa que a los 18 cuando estoico comienza a darle más responsabilidades para ser jefe de la tribu comienza a conectarse con astrick de otra forma en el compañero y se podían entender podían hablar entre ellos y se decían las cosas para mejorar uno al otro todo esto es para tener el pretexto de hablar sobre la serie y decir que en la segunda entrega apenas tenían algo así de dos años como novios pero se puede notar cuál es su dinámica de pareja son realmente dos amigos que se conocen muy bien comprenden se apoya y el lugar para discutir diferentes puntos de vista hasta que no se iba a casar con hipo no porque no lo amaba no lo iba a hacer hasta que y posee da cuenta que seguían ese complejo de no ser suficiente cuando para astrick era la persona que más influye en su vida esto me hace pensar en la relación de joe jonas y sophie turner donde joe no se iba a casar hasta que sophie se quisiera a sí misma es la misma situación no se me ocurrió tu ejemplo de todas formas es el amor que siente astrick por él quien levanta hipo en su momento de quiebre es el amor que siente hipo por hipo que después de tantos años los recibe con tanta felicidad el amor siempre fue la respuesta para todo no sé cómo llamar a esta sección hay otros puntos que me gustaría tocar que son mucho más cortos como la puesta en escena hay unos movimientos de cámara o sea yo sólo quiero ser espacio en el vídeo nada más para decir que los movimientos de está margen en general en toda la película son geniales aquí tengo espacio estoy rellenando o sea miren eso por dios qué bello qué bello qué bello crean todo ese dinamismo en las escenas y te hacen sentir toda esa emoción la primera entrega tiene unos movimientos también hechos que estos no se vuelven a repetir de forma tan frecuente en las otras entregas o sea si hay momentos precisos pero son momentos muy bien hechos este es el protecto para poder decir que una de mis escenas favoritas de vuelo es justamente cuando hipo se encuentra con balca por primera vez todo es cálido es misterioso cuando se alza entre las nubes y el encuadre va girando alrededor de hipo en esta secuencia hipo se queda centrado en un solo punto pero el encuadre sigue a balca en su dragón me encanta esta escena hubo muchas situaciones en la primera entrega que realmente hipo pudo haber muerto y eso me hace pensar que esas posibilidades lo hacen mucho más real y conté 10 nada más en la primera entrega se me hace imposible que nadie pueda sentir simpatía por hipo o chimuelos pero pienso que todos los personajes son entreñables todos están bien definidos y resaltan por su propia personalidad y por su desarrollo en la trilogía no creo estar más de acuerdo con el reparto que se escogió para los personajes particularmente hablando de james rochelle que le guardo un enorme cariño mucho antes de este trabajo su voz es torpemente tierna y también quiero hablar de gerard butler que su voz es fuerte imponente pero a la vez tiene el toque suave de un padre son trabajos destacables que al escuchar sus voces se van a remitir a la película banda sonora diría que es uno de los elementos de la puesta en escena que menos nos damos cuenta que está allí puede ser fácilmente olvidada pero cuando el compositor logra conectar lo que vemos con lo que escuchamos a través de la partitura termina definiendo las películas por su banda sonora todos podemos recordar la tenebrosa canción de tiburón la épica entrega de gira superior de piratas del caribe otra avenger compuesta por alan silvestri pueden hacer que el tema de la película se convierta en algo icónico en un himno en otro protagonista y ya no nos podemos imaginar una película sin esos temas john powell hizo esto con este filme él habló en una entrevista de the rap que cuando era pequeño había visto the vikings y que siempre le gustó esa partitura te transmite esa grandeza y el viaje épico te hace sentir que esto es una película de vikingos después de todo sanders y the lord siempre fueron muy específicos en lo que querían para el soundtrack que fuese grande profunda y llena de emoción que tuviera una sensación del antiguo musical nórdico y john powell tuvo influencia escocesa a la hora de componer por eso uso instrumentos como el violín tradicional la gaita la flauta irlandesa solo por nombre de algunos canciones como this is the bear for forever and friendship and death drive me hacen entrar en ambiente y me envuelven completamente hay escenas donde los diálogos son casi inexistentes o nulos y la música es la que expresa todo lo que las palabras no pueden explicar como lo son sillos tomorrow romantic flight o world hiccup para mí este es el mejor trabajo que ha hecho john powell en su carrera y esto contando que trabajó en las franquicias más famosas de dream wars las dos primeras entregas de shirk y kung fu panda el camino hacia el dorado el lorak happy fic de la era del hielo hancock ball kicking run en el spin-off de star wars solo y más recientemente en don't worry you darling incluso la canción del final de los créditos tin stone que también la compuso él con el cantante john c se complementa con todas las demás compuestas y esto logra un soundtrack majestuoso de 79 minutos dos escenas esto sería una combinación de los puntos ya mencionados pero a la vez no estos puntos los desarrollé durante estos últimos 12 años porque al tener 11 no tenía la información que tengo ahora hay dos escenas en la película que fue el detonante de todo esto que no me hicieron pensar solo me enamoré a primera vista y me causa la misma sensación cada vez que las vuelvo a ver la primera escena es ford ben frenchick es la escena que marca toda la película es la icónica y no necesito diálogo tiene una excelente canción una hermosa paleta de colores una muy buena secuencia cada vez que la veo siento que tocan mi corazón otra vez me hizo y aguanto mi respiración porque este fue el momento que lo cambio todo la segunda escena es test drive es la que más recuerdos ver en el cine esto tiene un efecto diferente a la otra porque se me hace solemne impactante la forma de la animación de los escenarios y el cambio de las distancias me hace sentir una especie de vértigo durante toda la escena además de que es un paralelo invertido a la escena final donde se salvan uno al otro es la consolidación ya el vínculo se hizo permanente en la representación de que ya son uno solo conclusión ya muchos conocen el aprecio que tengo a las películas de animación y más aún por como en el dragón porque la primera entrega es mi película favorita de todos los tiempos y yo he visto muchas veces estas películas en solitario pero para este vídeo fue la primera vez que las vi una detrás de otras el mismo día y hizo una diferencia abismal no sólo porque pude hacer comparaciones muchísimo más concretas y frescas entre las tres sino porque pude recordar momentos como si estuviese viéndolas por primera vez recordé la primera vez que la vi como me emocioné y yo he viendo la segunda parte dos veces en el cine cuando vi las series rayos th y solo podía entender la lleva el inglés porque no sabía inglés en ese momento saber del estreno de la tercera en el 2014 cuando el mismo de dean de blois la confirmó la emoción de querer que llegara de poder verla pero una parte de mí no quería que llegara el momento de despedirme de la franquicia cuando llegó el momento en que estaba viendo la tercera en la sala de cine sentí que lo lograron sentí que lograron cerrar una trilogía en todo lo alto no recuerdo por cuánto tiempo lloré viendo la escena final y los créditos pero terminé viéndola una segunda vez en el cine y pasó lo mismo esta película y en sí toda la trilogía ha inspirado mucho en mi vida y y en realidad me pregunto muchas veces que sería de mí si yo no hubiese entrado a esa función con mi mamá simplemente marco algo en mí y en toda una generación hay muchas cosas nuevas que llegan y van a seguir llegando en un futuro pero esas cosas que ya no están y que marcaron tu vida nunca se van a olvidar este es el comentario destacado del anterior vídeo aquí tienen una lista de reproducción de mis vídeos ensayos acá un vídeo recomendado se pueden suscribir en el botón de abajo gracias por quedarte hasta el final del vídeo te quiero muchísimo y gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo